Merece. Muy bien, y el día lunes, tras las celebraciones de la canción criolla, un terrible hecho de sangre ha desconcertado a los vecinos de La Victoria. En una vivienda, en la calle Las Obsidianas, se halló a dos amigos, dos mejores amigos, cruelmente asesinados y maniatados. Una de las víctimas era un reconocido y respetado activista que durante más de 25 años luchó por una mejor calidad de vida para las personas diagnosticadas con VIH. A continuación, la historia de este doble crimen en el informe de Karina Loaiza. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Pedro Pablo Prada García. Soy del Perú, representante de la organización Peruanos Positivos, una organización a nivel nacional de personas que vivimos con VIH y SIDA. Su nombre era sinónimo de lucha, perseverancia y de valentía para muchos activistas peruanos. ¡Ministra, escucha! ¡Ministra, escucha! ¡Ministra, escucha! ¡Ministra, escucha! Durante casi tres décadas, Pedro Pablo Prada García peleó con todas sus fuerzas para que los jóvenes que eran diagnosticados con VIH como él reciban un tratamiento decente para este mal y además no sean discriminados. Su gran corazón y empatía hizo que todos sus días los dedique a salvar personas. Pero a él, esta semana, el destino le pagó mal. A este hombre que luchaba por los derechos humanos le quitaron el aliento de la peor manera que usted se pueda imaginar. A primera hora de la mañana del lunes, los familiares de este hombre de 68 años y de Raúl Orlando Guapaya Morales recibían la peor noticia de su vida. Los dos amigos habían sido cruelmente asesinados en la vivienda de la activista tras una celebración que se realizó allí por el día de la canción criolla. Y al parecer, conocidos suyos de nacionalidad extranjera serían los asesinos. ¡Ministra, escucha! ¡Ministra, escucha! ¡Ministra, escucha! ¡Ministra, escucha! Esas imágenes corresponden a aquel fatídico día. Las últimas horas de Pedro Pablo registradas en video, riendo, compartiendo y disfrutando con amigos y familiares. Ese día todos bebían cerveza y la jarana duró hasta la madrugada. En plena fiesta, al ser desallegados al activista, dos asistentes no les dieron buena espina. Eran dos venezolanos que la familia ya los conocía algunas semanas, pero por extrañas actitudes que tenían, no les caían bien. Entonces, ese 31 de octubre, decidieron grabarlos, captar sus rostros con una cámara de video. Aquella noche, ambos vestían jean, polo, zapatillas y gorra. Los dos extranjeros también bebían y disfrutaban como todos en la celebración. Aquí se les ve juntos, conversando. Uno de ellos era conocido en el barrio, con el alias de Danielito, mientras que al otro venezolano lo llamaban Víctor. Para los familiares y vecinos de las víctimas, no hay duda de que estos dos venezolanos serían los homicidas de Pedro Pablo y Raúl. Al parecer, días antes, los criminales planificaron ganarse la confianza del activista y de su amigo, para luego despojarlos de sus pertenencias y acabar con sus vidas. Según la familia de Pedro Pablo, los asesinos se llevaron un costoso televisor, una laptop, celulares y dinero en efectivo. Aprovechándose de que estas personas les facilitaron una amistad para que estas personas puedan compartir con ellos, terminaron traicionando esta amistad, llevándose consigo sus pertenencias. Esa es la línea de acción que la Policía Nacional viene trabajando y ya también tendríamos una línea junto con otros hechos que ya la Policía Nacional del Perú ha determinado este modus operandi por parte de sujetos que se dedican a elegir a este tipo de víctimas. Para la policía, los extranjeros serían dos peligrosos criminales y estarían involucrados en más hechos de sangre en nuestro país. Yo estuve con él en la noche y yo ya desospechaba un poco. Desde las tres de la mañana que me llamó un primo mío, ya no pude dormir. Y fue en la mañana que yo le aviso a mi tía para que si podía venir aquí a verlo, porque ella era más cerca, yo vivo lejos. Y cuando la llamo me da la noticia. Fue la peor noticia que me dieron hasta el momento. Me desvanecí, me desvanecí. Tenía el teléfono que había hablado con mi tía y se me cayó. No podía hacer nada. Hasta ahorita no puedo creerlo. Es algo increíble. Paula era una de las sobrinas más queridas de Pedro Pablo. Ella dice que lo amaba como a un padre y que se siente muy orgullosa de todo lo que logró con el activismo. Muchísimos mis días domingos. Que se me acercan todos mis sobrinos nietos. Y para mí, Dios mío, eso es lo más grande que Dios me ha dado. Quisiera que se haga justicia tanto como para mi papá Pedro como para Raúl Guapaya. Eran muy grandes amigos y no merecían que le arrebataran la vida de esa manera. Creo que nadie se merece que le arrebaten la vida. Y lo único que pido es justicia. Por su buen corazón, Pedro Pablo y su amigo Raúl Orlando eran los más queridos del barrio. En este video, a Raúl se le ve muy alegre, bailando. Casi siempre era el alma de las fiestas. Y por eso es que sus vecinos aún no pueden creer lo que le sucedió. Raúl demostró en el vecindario que tener una opción sexual diferente no lo convertía en una mala persona. Él, al igual que Pedro Pablo, luchó para acabar con esa discriminación que aún existe hacia la comunidad LGTB en el Perú. Una persona bellísima, la mejor persona que hemos tenido en la cuadra. Era un ser humano excelente, que si alguien le pedía ayuda, contaban con él para todo. Para los eventos navideños que hacíamos para los niños, incluso para el concurso gay que había de festejo. Él también estaba ahí y todo, para todo estaba presente. Nosotros hemos sufrido mucho con su partida y todavía la cruel manera como lo han asesinado. La familia de Raúl ha preferido callar, guardar luto y recordarlo así, bailando, sonriendo, sin importarle el qué dirán. Mientras que los amigos activistas de Pedro Pablo Prada García sí han preferido alzar su voz de protesta. Justicia, justicia, justicia. A nosotros nos duele en el alma haberlo perdido de esa forma. Tanto que se cuidó él, tanto que ha sabido cuidarse con sus medicamentos, ver, luchar para que a otros no les falten medicamentos, para que a él termine así. No es justo. Es como mi papá. Todo lo que aprendí sobre VIH lo sé gracias a él. Son seis años viviendo con VIH y no me siento ofendido. Pedro Pablo me enseñó a hacer respetar los derechos de los jóvenes que viven con VIH, a pelear por eso, a pelear por un tratamiento efectivo, a que no falten los medicamentos. Siempre compartí muchas cosas muy bonitas con Pedro Pablo. Este hombre de 68 años participó en diferentes campañas de prevención de VIH. Era muy activo con los grupos de ayuda mutua y fue una de las primeras personas que dio la cara y dijo con la frente bien en alto, yo tengo VIH. Pedro Pablo ha sido una persona muy sensible. Ha sido una persona extraordinariamente sensible, que apoyaba, humanitaria, ¿no? Y a él le dolía muchísimo ver a las personas, ¿no? Como a todos nosotros en su momento, porque veíamos morir en el día a día las personas que desarrollaban SIDA, ¿no? Entonces, Pedro Pablo todo el tiempo se involucró para que las personas, tratando de que las personas no desarrollaran SIDA. Y además, en el 90, fue uno de los principales promotores para que se inicien los tratamientos retrovirales en el país. Hola, me llamo Pedro Pablo Prada García. Soy el presidente de la Coordinadora Nacional de Personas Viviendo con VIH y SIDA en el Perú, Peruanos Positivos. Llevaba muchos años trabajando para eliminar estigma, discriminación a las personas que viven con VIH, pero también ubicándose como una persona racializada, como una persona afrodescendiente. Su ausencia se va a sentir, la vamos a asumir de manera muy, muy, muy fuerte en el sentido de la responsabilidad que nos deja también, ¿no? Yo creo que personas como Pedro Pablo tienen que ser recordadas, sobre todo, por el trabajo que han hecho, por lo que han dado a la comunidad, y debemos rendirle homenaje siguiendo la ruta que él nos planteó. Confiar demasiado, dice Sofía Carrillo, fue una de las mayores debilidades de Pedro Pablo. Hoy, ella pide justicia para este defensor de los derechos de los afrodescendientes. Personas como Pedro Pablo que confían o personas que todavía confiamos en otras, podemos estar en riesgo y eso no es justo, ¿no? Y la verdad, es bastante preocupante también el ensañamiento hacia él y hacia la persona que lo acompañaba. Es necesario, por ejemplo, averiguar si no hay allí un agravante y que se pueda considerar un crimen de odio también. Pedro Pablo Prada García era un héroe sin capa y así será recordado siempre. Ahora, sus amigos y familiares exigen a la autoridad policial que den con el paradero de sus criminales. Pedro Pablo y Raúl necesitan descansar en paz y sus asesinos pagar por el mal que han ocasionado. Justicia, 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 Justicia Justicia...